A pesar de la persecución a la que se enfrentan los cristianos en China, esta nación es la mayor productora de biblias en todo el mundo, llegando a generar anualmente la cantidad de 150 millones de ejemplares. Esta nación asiática que pasó de imprimir el conocido libro rojo a ser el mayor productor mundial de biblias, posee también la mayor imprenta del orbe, misma que está dirigida por una ONG cristiana que brinda trabajo a 600 empleados quienes con el uso de maquinaria especializada producen 70 copias de la escritura por minuto. Esta imprenta que ocupa el espacio de ocho campos de fútbol juntos, en 1967 fue confiscada por la revolución cultural y no volvió a ser utilizada como casa de oración y empresa cristiana hasta 1980, cuando se convirtió en la imprenta del libro rojo, denominada así porque irónicamente querían denunciar que a finales de los 60 los guardias rojos se dedicaban a quemar y confiscar ejemplares de la palabra, sin imaginar que varias décadas después su país sería reconocido como el mayor exportador y productor de biblias de todo el planeta. Aunque hoy la persecución en China no es tan encarnecida como en aquel entonces, los cristianos siguen siendo parte de una minoría perseguida que ha tenido que sobrevivir a innumerables ataques a su gobierno y de grupos sociales y religiosos que profecen otras creencias. Entre las peripecias que pasaron en su tiempo llegaron a imprimir biblias en bambú, aunque se logró la impresionante cantidad de 100 millones de ejemplares, hoy en día solo hay mil de los cuales varios están como objetos decorativos en diversos museos y casas de oración. La palabra es fuente de agua viva y los chinos asocian el bambú con el agua y la integridad, razón por la cual en su momento decidieron imprimir la palabra de Dios en este material. Actualmente estas biblias son vistas como un reflejo de la historia de la imprenta en el país de oriente. La imprenta china de Libro Rojo es considerada entre sus connacionales como una empresa contradictoria, pues no se explican cómo una compañía cristiana que se dedica además a imprimir biblias tenga tanto éxito y menos en un país comunista. Directivos de la empresa sostienen que primeramente porque Dios respalda su trabajo y en segundo lugar indican que parte importante ha sido el grado de compromiso que han mostrado la capacitación integral de su personal, que incluye el conocimiento de la palabra y también aspectos técnicos de acuerdo al área en que se hay en los trabajadores. Asimismo mencionaron que los hacen sentir parte de una familia con una meta en común yendo más allá de los intereses personales. Finalmente dejan en claro que no producen cualquier cosa, producen un libro que puede cambiar el mundo, transformar maneras de pensar, cuyo significado trasciende en cada persona que se encuentra con Dios a través de sus líneas.